Los rayados se metieron al Estadio Akron y le dieron un susto a las chivas en un partido sin mucho color, ya que se jugó a puerta cerrada, esto para evitar la propagación del coronavirus que está azotando a México y al mundo. De esto platicamos en Marque Claro. Este sábado 14 de marzo, en el duelo correspondiente a la jornada 10 del clausura 2020, el rebaño sagrado se enfrentó a Monterrey, dejando tablas en el marcador. Jesús Molina al minuto 20 y Jesús Gallardo al 70 fueron los encargados de poner el 1-1 final. Con este resultado, los dirigidos por Luis Fernando Tena se ponen en cuarto lugar de la tabla con 16 puntos, mientras que los regiomontanos son últimos de la general con 5 unidades. En más resultados, Atlético de San Luis cayó 0-1 ante Puebla, Tigres derrotó 3-2 a FC Juárez y León venció 3 goles a 1 a los Pumas. Para este domingo 15 de marzo, en el cierre de la jornada 10, Toluca recibe al Atlas en el Nemesio 10 a las 12 del día. Santos Laguna hace lo propio con Necaxa en el TSM a las 6 de la tarde. Y por último, el Plato Fuerte, el clásico joven entre América y Cruz Azul, en el Estadio Azteca a las 8.15 de la noche. Cabe destacar que debemos mantenernos informados, ya que la intención de que la Liga MX adelante la jornada 11 del clausura 2020 a media semana podría sufrir un cambio drástico, después de la actualización brindada por la Secretaría de Salud, donde señalan que hay 41 casos confirmados de coronavirus, obligaría al fútbol mexicano a parar antes de lo planeado. Para mantenerte informado, no olvides visitar MarcaClaro.com, suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitarnos en nuestras redes sociales. Reporto para MarcaClaro, Luis Tena. Gracias por ver el video.